La máquina de curiosidades, como su nombre indica, es un recurso que nos va a aportar información sobre algunos aspectos curiosos de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, etc. No es más que pinchar en jugar, aparece la máquina y tenemos que pinchar en generar ficha. En esta parte nos aparece un tema sobre el que va a versar y aquí la ficha. Pinchando en ella se despliega y vemos el contenido que nos ha seleccionado la máquina. En este caso, el didimio, que es un elemento químico, desaparecido, ya que según nos explica, era un elemento que estaba en la tabla periódica hasta que un físico lo separó en dos elementos desapareciendo este elemento de la tabla periódica. Y nos explica esta curiosidad. Cerramos la ficha y le volvemos a dar a generar ficha y nos aparece otra sobre otro tema. En este caso, cuánto peso puede soportar un trocito de hueso y así sucesivamente. Cerramos la ficha y le volvemos a dar a generar ficha y le volvemos a dar a generar ficha y le volvemos a dar a generar ficha.